Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Conciencia Riojana en esta versión en cuarentena debido a la pandemia COVID-19, como ustedes ya saben. Hoy tenemos un invitado especial, es un amigo de UNLAR TV, él es arqueólogo, investigador, es docente de aquí de la UNLAR, él es el director del Museo de Ciencias Naturales de aquí de la UNLAR, así que ya les damos la bienvenida a nuestro amigo, estimado Claudio Revuelta. Hola Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido a Conciencia Riojana, es un placer tenerte aquí, por fin te podemos tener aquí. Un gustazo grande Juan y a toda la gente de la casa ahí que estimamos mucho y bueno, gracias por la invitación. No, gracias a vos Claudio que tenés unos minutos como para atendernos y charlar un poco sobre el proyecto de investigación que ha sido director ejecutivo y estaría bueno que charlemos un poco sobre, bueno, el título del proyecto es Historia y paisaje del Valle Vicioso, aproximación a la estructuración de los espacios sociales durante los desarrollos regionales. Entre el 1000 y el 1470 después de Cristo, en San Blas de los Sauces, esto es en el norte de La Rioja, en Argentina. En primer lugar Claudio, ¿dónde se ubica el Valle Vicioso en la geografía Riojana? Bueno, eso es un término que ya cayó en desuso, ¿no? De una región, comprende lo que es en la actualidad el departamento de San Blas de los Sauces, al norte de La Rioja. Es una categoría que se usaba en el siglo XVII sobre todo, que se denominaba esa región como el Valle Vicioso, ¿no? Vicioso de veraz, dice, ¿no? De fértil. Entonces, justamente esa zona es la que está circundada por el río de los Sauces, lo cual es casi un río permanente, salvo algunas partes del año y dependiendo de los sectores donde nos estemos ubicados, pero bueno, es para que todos comprendamos cuál es el Valle Vicioso o cuál ha sido el Valle Vicioso, es la región de San Blas de los Sauces. Viene el norte, porque casi colinda ya con el bolsón de Pipanaco, por ejemplo, para que te ubiques entonces pasando a Imogasta y llegas desde Alpacinche hasta Zurillaco, más o menos, es un faldeo de la Sierra del Velasco. Ahí está todo lo que se comprendía en aquel momento como Valle Vicioso. Bien, bien. Claudio, ¿a qué se refiere el concepto de desarrollo regional? Esto que está marcado entre los periodos de los años de 1000 a 1470 después de Cristo, que ubica la problemática esta que dicen ustedes en el proyecto de investigación de San Agastangualasto, que es el periodo de la investigación, que es el objeto, ¿no? Bien. Hace referencia particularmente a una temporalidad definida dentro de la arqueología del noroeste argentino, está el tiempo, ¿no? Los siglos están divididos por periodos y uno de esos periodos es el periodo de desarrollos regionales o periodo tardío, que también según la denominación de algunos autores. Y sitúa una franja temporaria específica que va desde el 1000 después de Cristo al 1480 después de Cristo. Es decir, son casi las últimas poblaciones antes de la llegada de los Incas, llegamos a 1480 después de Cristo, y son las sociedades que continúan con lo que se conoce en el ámbito de la arqueología del noroeste argentino y de Catamarca-La Rioja como de la cultura aguada, ¿no? O sea, en su periodo anterior. Y eso, bueno, está dentro de la arqueología de la provincia de La Rioja, ha sido, en los últimos años esto ya ha ido cambiando, se han ido creciendo las investigaciones, pero en aquel momento cuando iniciamos el proyecto, estoy hablando del año 2009, se conocía muy poco de estos periodo en la provincia de La Rioja y, particularmente, en San Blas de los Aves. Bien, bien. El proyecto de investigación menciona el estudio arqueológico de paisajes sociales y abordan, o sea, lo abordan principalmente de dos disciplinas que podríamos decir un poco, que van, no sé, me lo podrías confirmar vos también de la mano, como son la arqueología y la sociología para el estudio de la vida social durante el segundo milenio de la era. ¿Podrías ampliar esto un poco? ¿Nos podrías contar un poco esto? Sí, sí. Lo que se parte de una mirada teórica respecto del espacio y del paisaje, también muy distinto a lo que se puede entender para otras ciencias o otro tipo de arqueología. Acá, como bien decís vos, nos nutrimos de teóricos sociales como Bourdieu, tenemos influencias de otro tipo de perspectivas teóricas en arqueología donde pensamos que el espacio donde vivimos, podemos pensarlo en términos actuales, está entramado y está también tejido por cuestiones de capital social, de capital simbólico, o sea, el espacio no es mudo, ¿sí? Eso queremos decir, ¿no? Que no es algo inerte, sino que está significando algo que tiene una carga importante en la configuración de los espacios, ¿sí? Si, pensemos en el espacio carcelario, como trabajó alguna vez también Foucault, ¿no? La arquitectura también restringe el movimiento de la gente en el lugar, también habla respecto de las prácticas sociales que se llevan ahí adelante, ¿no? Fijémonos también, por ejemplo, la disposición de las aulas en la universidad, en la escuela, como también, ¿no? La estructuración de esos espacios tiene que ver con las actividades sociales que se llevan adelante en ese lugar. Entonces pensamos, ¿no? Que la arquitectura, el paisaje, el espacio, está adjetivado socialmente, ¿no? Tiene una intención, ¿sí? No es inerte, sino que a través de la configuración de esos espacios podemos pensar que hay relaciones sociales particulares, ¿no? El espacio de un aula es distinto al espacio que se da en la cocina. El espacio que se da en la casa, en la vida doméstica, es distinto a la arquitectura y el espacio que se da en los espacios públicos, en las plazas. Entonces, bueno, nos valemos de todas esas nociones teóricas devenidas desde la sociología, la arqueología post-procesual, la arqueología de la arquitectura, etcétera, para, bueno, entender que ese espacio tiene una carga social, cultural y política también, ¿no? Entonces entendemos que esos paisajes y ese espacio está constituido por la casa que uno hace, pero también está constituido por la aldea o el barrio, si lo pensamos en términos actuales, donde estamos insertos, pero tiene que ver a su vez con una ciudad y tiene que ver también con el trazado de calles, las referencias simbólicas de las montañas, de los límites, ¿sí? Todo eso complejiza la idea del espacio, ¿no? No es algo que está muerto, no es algo que sirve de telón de fondo, digo, de la actividad humana, es algo que nosotros transitamos libremente, sino que tiene una carga social muy importante. Es muy difícil, acá en La Rioja, digo, pasar por un espacio y no decir, aquel cerro se llama de esta manera, en aquel lugar pasó esto, esa calle va a tal lado, entonces todo, todo ese paisaje, toda esa espacialidad, tiene una carga social, está adjetivada, es decir, está narrada. Entonces, bueno, está bueno pensar lo que es multidimensional y es polisémico, significa muchas cosas el espacio, dependiendo cómo lo leamos. Entonces, un poco esa mirada es la que hemos querido introducir, de hecho, se lo hace algún tipo de arqueología en general, no somos los únicos, sino tiene que ver con una mirada específica de la arqueología y que entiende el espacio de esta manera, ¿no? Exacto, exacto. Claudio, en esos lugares, ¿qué cosas concretamente son las que permitían o permitirían estudiar y encontrar respuestas, un poco para saber costumbres o relaciones de poder, volviendo a lo que decías de Bourdieu, o producción de las comunidades que allí habitaron? Una pregunta bien concreta con eso. Bien, bien, bien. Yo lo que quisiera agregar también, por ejemplo, que me quedó ahí para explicarles un poco, que en el periodo tardío, o en ese periodo de desafíos regionales, hay una serie de cuestiones sociales que se entienden, suceden en ese momento, ¿no? Casi en el noroeste argentino. Y que marca diferencias con periodos anteriores. Por ejemplo, con el periodo medio, o con el periodo de integración regional, que es lo característico donde se desarrolló esa cultura que los arqueólogos han denominado la cultura aguada. Y que, de alguna manera, unificó, en tiempo y en espacio, a Catamarca y La Rioja, muy semejante en algún momento. Lo que pasa es que, para el periodo tardío, se considera que hay un crecimiento demográfico. Hay más gente. Y se cambia la manera de habitar el paisaje. La manera de hacer las casas, de formar comunidad, de formar una aldea, cambia. Y, de golpe, en este momento, a partir del 1000 d.C., lo que surge como algo muy característico de este periodo son los llamados pucaras, o las fortalezas arriba de los cerros. Que es un tipo de arquitectura muy específica que tiene que ver con, bueno, custodiar, cuidar un entorno. Y que está marcando, evidentemente, que hay una modificación sustancial de las relaciones sociales y políticas. Porque antes, porque antes, esos pucaras no existían. Entonces, ¿qué pasa? O ¿qué pasó a partir del 1000 d.C.? Que hace que la gente dejó de vivir en el fondo de valle, es decir, a la vera de los ríos, y los llevó a vivir arriba de los cerros. ¿Entiendes? Entonces, se considera y se cree que hubo, en estos momentos, un periodo de beligerancia, de conflicto social muy importante y endémico, en muchas regiones, que hace que, bueno, la gente empiece a refugiarse en las alturas, construyen los pucará. Por supuesto, tiene que ver con una noción geopolítica también, de cuidar el entorno, de tener una visión mucho más privilegiada del fondo de valle, de estar prevenidos por cualquier ataque. Y algunos autores lo entienden también que está marcado por una crisis climática muy importante. En especial, esto está un poco mejor demostrado en la zona de Bolivia, en el sur de Bolivia, donde análisis dendrochronológicos, hechos por Axel Nielsen, por ejemplo, muestran que hay una crisis climática importante, hay una sequedad importante y un calentamiento importante, hacia el 1200 d.C. aproximadamente, y que coincide justo con el surgimiento también de estos pucaras y esta crisis climática. Algo de eso puede haber. No somos totalmente adeptos a las hipótesis del determinismo ambiental, sino entendemos que hay ahí una cosa mucho más compleja, tanto de lo social como de lo ambiental, que marca este quiebre entre lo que pasó antes con lo que está pasando en estos momentos. Claudio, perdón, y eso es lo que decís con respecto a la crisis climática que acabas de mencionar. ¿También puede haber afectado la economía? Recordemos que la economía tiene que haber sido los sembradíos, los regadíos, etc. Todo, todo está concatenado, está vinculado. O sea, hay una crisis climática que está marcando que hay escasez de agua y eso también afecta a los cultivos, a las cosechas, a la vida, a la vida en su totalidad, ¿no? La falta de agua es algo muy complejo y por eso también se la defiende mucho hasta en la actualidad, la cuestión del agua. Así que, sí, en parte, sobre todo en esta región de Bolivia, donde yo te estoy mencionando, está como bastante relacionado y vinculado una cosa con la otra. Ahora, nosotros acá en San Blas vemos que algo de esto se corresponde, por supuesto, sobre todo con la instalación y la construcción de las aldeas, de los poblados en las alturas de los cerros. Y los fechados, los análisis que hicimos de la cerámica y del carbón que sacamos de los fogones, las dataciones que hicimos, los fechados radiocarbónicos, nos están mostrando que estas aldeas que encontramos en altura corresponden a este periodo. Tenemos ocupaciones desde el 1000 después de Cristo hasta el 1400 aproximadamente. Y no encontramos otro tipo de asentamiento humano en el fondo de valle y si no, está solamente relegado hacia la parte alta de los cerros. Entonces, bueno, hay un patrón de asentamiento, una forma de vivir que de golpe se vuelve característica en este momento. La gente empieza a vivir en la altura, construye sus casas, su aldea en la cima de los cerros. En las primeras estribaciones, estamos hablando aproximadamente de un promedio de los 1200 metros sobre el nivel del mar. A la altura de lo que sería Hualco, por ejemplo, si alguien lo conoce, a esa altura están todos estos poblados instalados. Y hay un patrón que hemos podido identificar que tiene que ver con un poblado, una aldea en altura. Por ahí tratamos de no decir que son pucaras. Si bien tienen algunas características de pucaras de fortaleza, porque tienen en algunos casos murallas defensivas, hay grandes murallas que circundan todo el poblado, y uno para acceder a esos lugares tiene que pasar por esos paredones, ¿no? Hay como una intencionalidad de proteger el lugar. Pero además son aldeas, porque ahí tenemos espacios mucho más abiertos, que parecen ser como pequeñas plazas, o como espacios públicos, para congregación de mayor cantidad de gente, patios pueden ser, tenemos las residencias, las unidades domésticas, la casa, y tenemos también morteros en piedra. O sea que hay distintos elementos que hacen pensar que ahí, bueno, se vivió y se bajaba a buscar agua y se tenía almacenada agua en algún lugar, pero la vida doméstica cotidiana está plasmada y evidenciada ahí por distintos tipos de material. Y después suponemos que eso cambia, no sabemos desde más adelante qué pasó, pero sí es característico de este momento que la gente en San Blas de los Sauce, por lo menos lo que hoy es San Blas de los Sauce, una forma típica de vivir y de habitar el paisaje fue arriba de los cerros. Por lo menos sabemos esto del 1000 después de Cristo hacia el 1480, por ponerle un límite, ¿no? Y las aldeas están construidas en piedra, en los cimientos, ¿sí? Son todas las pircas que nosotros conocemos, la diversidad de las morfologías de las casitas son distintas, todas en piedra, y suponemos que las paredes fueron en adobe o en barro, porque eso ya no se han conservado, lo que se ve en la actualidad son los cimientos de piedra, ¿no? Y algo muy típico también de esto, de este momento, es que a través de esto voy a pasar ahí algunas imágenes, que las casitas, las unidades domésticas, están unas a otras pegadas, adosadas. Entonces, eso hace, de alguna manera, ver que las relaciones entre la gente era de una común unión cotidiana, yo escucho al vecino que está hablando, siento el aroma que está cocinando, la vida doméstica, la vida cotidiana, la gente estaba ahí concentrada, todo porque las casitas están unas apiñadas al lado de la otra. En cambio, en periodos anteriores, lo que tenemos son patrones dispersos, una casita acá, otra casita más allá, o dos o tres casitas en un lugar, después distantes por X kilómetro, está la otra casita, entonces hay un patrón disperso. Cambia el patrón, bien. Exactamente. Ahora, lo que hacen es que la aldea, toda la gente está viviendo arriba, apiñada, en el cerco. Entonces, eso hace que la vida cotidiana sea totalmente distinta. Sabemos, como estaríamos acá en el barrio, en la cuadra del barrio, escuchamos los gritos del vecino, los autos que pasan, los chicos que corren, que juegan. Sentimos, muchas veces salimos al patio de la casa y sentimos que está cocinando el vecino. Bueno, esa idea está representada en este tipo de paisaje que se construye. Y hablamos de paisaje por esto, hablamos de paisaje, hablamos de lugar, porque esto tiene una carga social muy específica y tiene una razón política también de ser. Y este patrón que identificamos en San Blas es muy, muy clarito. Cada quebrada de San Blas de los Auce, digo San Blas de los Auce como departamento, como departamento, claro, porque sabemos que San Blas está constituido por varios pueblitos pegados uno al lado del otro, que también tiene una belleza impresionante en el sentido de los topónimos. Es una de las regiones que guardan y condensan los topónimos en Cacán, en lengua autóctona de esta zona. Una región con mucha agua, ¿no? Sí, sí, entendiendo a la rioja y pensando en la rioja en general, sí, tenemos el río de los Auce ahí. Entonces, para no perderme, cada quebradita de San Blas de los Auce, pensemos en Andoluca, pensemos en Surillaco, en Amullina, cada uno de estos pueblitos que nosotros vemos en San Blas, en Yac, en Cuipán, en la plaza, o en Los Robles, o en Salica, o en Alpacinche, todos tienen sus quebraditas. Y la mayoría tienen sus quebraditas con agua. Y cada de estas quebraditas que te estoy mencionando, se corresponde con una aldea en la altura. Más o menos sería, a cada pueblito que hay hoy en la actualidad, en San Blas de los Auce, seguramente se corresponde arriba, en el cerro, una aldea prehispánica. Y entonces, de alguna manera, pensamos que tiene que ver con en parte, también estar cuidando los lugares de acceso al recurso hídrico, al agua, a los ríos. Por esas quebradas se accede a la zona más alta del Velasco, donde están las aguadas, donde están los pastizales, donde están las nacientes de los ríos. Entonces, hay algo característico en este patrón que está mostrando esto. Cada quebradita tiene su aldea prehispana. Exacto, exacto. Muy interesante. Claudio, ¿qué hace suponer que este estudio arroja diferencias con los espacios de la aguada? Bueno, en parte lo que hace es marcar continuidades y discontinuidades también. Bien, pasa que la cuestión es mucho más compleja, porque no es que... Acordémonos que la periodización y los periodos que se hacen en aguada, como en arqueología, disculpame, como esto, como el periodo tardío, el periodo medio, el periodo temprano, son categorías y conceptuales de los arqueólogos. O sea, la realidad, la complejidad social es mucho mayor. Entonces, no es que empezando el periodo tardío desaparece aquello que se entendía como aguada, sino que eso permea las barreras temporales que construyen los arqueólogos. Entonces, en la realidad, eso no existe. O sea, hay transformaciones. Entonces, claro, es mucho más complejo. Entonces, y encima, acá lo que se conoce por las investigaciones arqueológicas de muchos colegas es que la cuestión de aguada como fenómeno, digo, entre comillas, porque también hay mucha discusión, suponiendo una mirada de la arqueología mucho más compleja, mucho más dinámica, lo aguada continúa acá en la Rioja a partir del 1000. Entonces, por ejemplo, las investigaciones que hace y que hizo Adriana Calegari en el Valle de Vinchina hay fenómenos de aguada hasta el 1200, 1300, en la zona de la Cuestecilla también, en la zona de Cheñarmullo. O sea que aquello que se considera como aguada todavía sigue en la Rioja en el periodo tardío. No es que hay un corte tajante y que a partir de acá no se finca. No, 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 no. Es un poco lo que hizo la arqueología clásica de terminar cada periodo con su cultura y que era muy rígido, ¿no? O sea, pensemos que eran los cajones de un estante donde encajaban las culturas y ahí se tenían que limitar. Y la cuestión es mucho más compleja, ¿no? Entonces, bueno, lo que marca en este lugar es que sí, aparece vinculado a lo que pasa en otras regiones del noroeste argentino con el fenómeno de estas aldeas o los conglomerados o semiconglomerados, como se llaman también algunos autores, a estas construcciones en altura, a estas aldeas, y que está marcando, bueno, un patrón común de esto de tener, hay una preocupación, digo, ¿no? Porque uno visita estos lugares y hay una preocupación marcada en que la gente quería controlar el fondo de valle, necesitaba estar viendo algo, ¿sí? Controlar el paisaje, el territorio, los límites, porque uno estando desde esos lugares la visual recurrente de estos lugares es que uno separe en las alturas, en la cima de los cerros y lo primero que te llama la atención es cómo puedo ver yo desde ahí todo el entorno, o sea, puedo visualizar hasta la sierra de Copacabana, de Catamarca, la zona de Gualfin, puedo ver el nevado del Famatina desde uno de los cerros, ¿no? Entonces puedo estar controlando de alguna manera ese lugar visualmente y también tengo vinculación visual con los otros asentamientos que están a la vuelta, ¿sí? Pensemos que también en algún momento y en la actualidad también se usan, por ejemplo, las señales de las fogatas para estar marcando algún tipo, insinuando algún tipo de acción en el lugar. ¿Qué más? Bueno, también permitió, para esta zona tener las primeras dataciones radiocarbónicas que antes no se conocían, se pensaba, sí, que había ocupaciones pero no se habían tenido fechados radiocarbónicos, que esto también hemos contribuido con el proyecto. Pero bueno, además, hace un viraje en la actualidad, también se va concatenando con otros proyectos que tenemos en la zona, donde también ya nos alejamos un poquito de la mirada arqueológica más de campo, entendido, ¿no? En el sentido de la excavación, del registro, y nos pone en conversación con la gente ahora. En la actualidad tenemos un proyecto que aborda las ontologías locales y que está en conversación con la gente, el lugar, para entender cómo se narra, cómo se concibe, cómo se entiende, cómo se vive el territorio. Y ahí... A ver, en el proyecto, en el resumen del proyecto que me pasaste, me gustó mucho un término que utilizaste que era narrativas arqueológicas. Eso es una cosa que me llamó la atención. Puede estar relacionado con lo que estás diciendo ahora o tiene que ver un poco más con historias orales que a partir de ahí se genera más como una tradición o a través de esas generaciones. Bueno, y ahí pueden tomar un objeto de estudio. ¿Ustedes? Mira, a lo que apunta con narrativa es simple y llanamente que la investigación arqueológica finalmente se traduce en un texto, en narrar. Entonces, también el texto arqueológico, la narrativa arqueológica presupone que también sientan miradas respecto del mundo. Entonces, también lo que dice el arqueólogo no es inocuo. ¿Sí? Entonces, presenta una verdad científicamente comprobada. Entonces, eso también es mucho más complejo. Entonces, yo ahí pongo bien discusión de que también la arqueología y la ciencia moderna en general o la academia que se imparte desde las universidades es una manera de mirar las cosas que se debe entender también en relación con los conocimientos locales. Y ahí entra esto de conversar con la gente. Bien. ¿Sí? O sea, la ciencia moderna y la ciencia occidental como lo depurado en el conocimiento, en la manera apropiada de conocer y de decir la verdad, simplemente se limita a hacer una mirada junto con otras miradas, ¿no? a mí eso un poco apunta. ¿Qué otra cosa me quedaba ahí por decirte? Y que es muy importante también por el tema de los paisajes que estábamos contando recién. Hablamos de las aldeas, hablamos de los bucaras, pero esto no solamente es una parte, de la vida social en el pasado y también está constituido ese paisaje por lugares con arte yupestre. ¿Sí? Entonces, por eso decíamos que es tan complejo entender el paisaje que está conformado por todo esto. Hay lugares que hemos también identificado gracias también a la ayuda de la gente del lugar que también están las grandes yocas, las grandes piedras con representaciones yupestres que están en otro lugar totalmente distinto de las aldeas. Las aldeas se encuentran en las alturas de los cerros y los lugares con arte yupestre están en las quebradas, en la parte baja de las quebradas. Entonces, bueno, ahí hay una intencionalidad también. Y esas grandes piedras se han constituido también en lugares simbólicos muy importantes, tanto en el pasado como en el presente, porque esas piedras hoy, en la actualidad, están siendo de alguna manera veneradas. Ese lugar prehispánico que existió hace 1200, 1500 años de atrás, está tan vigente en la actualidad como antes. ¿Por qué? La gente, hay de alguna manera un sincretismo religioso en la zona donde esas piedras se les han puesto cruces cristianas y se les han hecho altares y se las peregrina, se las visita durante Semana Santa. Entonces, ahí vemos una continuidad que ahora en las próximas jornadas de Ciencia y Técnica que se van a dar ahora en noviembre de la UNLAR, vamos a estar presentando un poquito algo de esto donde entendemos que estas grandes piedras siguen representando lo que era la Huaca Andina, esos lugares sagrados. Y pensemos esas grandes piedras como lo es el señor de la Peña en Aymogasta. Es exactamente lo mismo, ¿sí? La idea de la Huaca Andina está presente en estos lugares. Excelente. Claudio, sé que me volvería, me gustaría volver a lo que es la delimitación geográfica de que hablamos hace un ratito sobre lo que es la delimitación geográfica para el estudio y la exploración en esta investigación. ¿Cuál es esa delimitación geográfica? Bueno, estaba acotada lo que se conocía como el Valle Vicioso, ¿sí? Y en términos actuales sería el departamento San Blas de los Agos. El límite que nos poníamos era Al Pacinche hacia el norte y Amuchina, Tuyubil y Suriyaco hacia el sur. Son aproximadamente creo que 30 kilómetros lineales lo que se toma desde el río Los Auses, ¿no? Y es un poco ahí donde estamos circuncrito. Pero bueno, es una isla y es muy difícil entender esto y hay que mirar también el entorno macro regional qué está pasando para la zona de la costa riojana, qué está pasando hacia el norte a lo que es el Bolsón de Tipanaco, el sur de Catamarca, el Valle de Hualfin, Belén, más al oeste, qué está pasando en el Valle de Famatina. O sea, nosotros nos circuncribimos de alguna manera este espacio pero se vincula siempre. De hecho, la región está muy conectada con todo esto que te comentaba de manera macro regional. Bien. A esto también por supuesto aparecen, ahí me quedó otra cuestión por sumar, es algo muy característico y particular de este momento y en la rioja especialmente ha sido documentado la existencia de los cementerios de párvulos, cementerios de niños en el lugar. Esto fue investigado, fue documentado por Eric Boman que fue un investigador sueco que estuvo en la rioja en 1914, visitó la zona de San Blas y parte de sus publicaciones, su trabajo están en un libro que se llama Estudios Arqueológicos Riojanos y ahí la particularidad y se conoce creo que no se conoce para otros lugares acá de la rioja que me acuerde ahora es la concentración espacial de las vasijas con niños adentro con los párvulos y eso están de alguna manera en un cementerio de párvulos hay como se encontró como 35 urnas 40 urnas en algunos lugares juntas que contienen a niños ¿sí? Lamentablemente el material ocio no se conservó muy bien a través de los años lo poco que conocemos eso lo hizo Eric Boman en 1914 ese material está depositado en el Museo Etnográfico de la UBA yo tuve contacto con las vasijas y el material ocio está muy frágil pero bueno son niños que creo rondan los 3 años a 4 años entonces lo que llama la atención de estos cementerios es si son un solo evento general de niños u ofrendados ¿sí? algún tipo de deidad mediante sacrificio ¿no? sí puede ser o es la sumatoria natural de las muertes naturales de los niños que había en aquel entonces entonces es difícil leer si es un solo evento o son varios eventos que se dan a lo largo de los siglos ¿no? pero bueno lo característico que estas urnas son las típicas de estilo sanagasta son unas que a mí me interesa verla desde una metáfora muy tierna podríamos decir que son las vasijas son los úteros son representan úteros porque los chicos vuelven a la tierra son ofrendados o son enterrados por decirlo así ¿no? por decirlo así son ofrendados depositados mejor dicho porque no sé si es una ofrenda pero si son depositados en las urnas y esas urnas van al suelo de vuelta enterrados entonces pero los chicos ¿cómo están enterrados? en posición genuflectal en posición de feto tal cual se encuentran los chicos dentro del útero materno entonces tomando una licencia también de alguna manera poética y metafórica esas vasijas son úteros muy interesante eso no lo había pensado nunca muy interesante eso claro ¿cómo estuvo planificada el desarrollo de la investigación es decir la metodología que utilizaron el proyecto ¿cómo estuvo planificado eso? bien nosotros vamos a la zona por supuesto con una lectura de la biografía de los antecedentes de otros investigadores en la zona y teníamos identificados ciertos lugares por ejemplo a donde fuimos a visitarlos a georeferenciarlos y de ahí también empezamos a implementar lo que se llaman prospecciones en arqueología que es empezar a investigar con personal equidistante en ciertos cada 5 o 10 metros y se baje literalmente una zona para poder identificar otros lugares también lo que hacemos han sido excavaciones arqueológicas en estas aldeas en alguna de las casas para poder conocer y entender qué tipo de prácticas sociales llevaban ahí adelante en esos lugares también bueno hicimos elevamiento del arte supestre también visitamos colecciones como te decía la del museo etnográfico para documentar material que salió de estos lugares pero además también siempre presente esto es las conversaciones y las perspectivas locales sobre estos lugares también entender y hablar mucho con la gente que de hecho bueno como te mencionaba recién el proyecto último que tenemos en la zona tiene que ver con esto con dialogar y usar el diálogo la conversación como metodología de investigación y ahí afloran un montón de cosas que si uno lo abordara desde perspectiva arqueológica más clásica o ortodoxa se nos escaparían en la narración con lo local con la historia local aparecen entidades no humanas que se llama en antropología hay entidades humanas y hay entidades no humanas es decir estas entidades humanas pueblan el territorio entonces la gente nos habla del yastay nos habla de la salamanca entonces esas entidades que aparecen en el lugar que se conversan que tienen cierta interpelación con la gente la gente algunas veces cuenta que ya está y le aparece en el cerro con alguna apariencia entonces pero eso no es leyenda no es mito son entidades reales que pueblan el territorio y que dan el significado tanto así como las casas en la actualidad como los campos de cultivo como también estos lugares que están demarcados en el cerro entonces de alguna manera entender que esas historias están vigentes ahí y que animan animan el territorio y hacen un entramado vital entre cosas humanas y cosas no humanas o sea si uno abordara esto desde la arqueología solamente nos quedamos muy muy escasos muy cortos para entender la complejidad de estos territorios por eso hablamos de territorios también excelente Claudio ¿cuál es el aporte de esta investigación a la ciencia y a la sociedad? bueno que pregúntate tiene una pregunta sí yo es que pasa que suelo ser muy crítico de esto de entender nuevamente al conocimiento científico como el conocimiento a la universidad o al docente como como el portador de la verdad ¿no? entonces o con una con esa mirada objetiva de la realidad entonces yo digo siempre que que soy totalmente subjetivo que vivo sentí pensando las cosas y que me gusta andar con los pies en el barro entonces para mí no existe la objetividad científica en este sentido de alguna manera yo creo que bueno esto es un proyecto que es del 2009 que también representa a otro a otro Claudio a otro docente que también estaba preocupado por otras cosas hoy el devenir ya se publicó este proyecto ¿no? ya está finalizado ya está finalizado bueno de alguna manera lo que hace es aportar en aquel momento era a un periodo al conocimiento de un periodo que no se conocía mucho en La Rioja y más para el norte de La Rioja lo que hace también de alguna manera es contribuir a documentar dentro del campo arqueológico distintos lugares que antes no se conocían modalidades de arte rupestre particulares para la región y con un montón de otras cosas que todavía quedan ahí para profundizar en otros trabajos o futuras tesis de licenciatura o otra gente que esté interesada en varias temáticas excelente excelente bueno la verdad que ha sido y es un gustazo hablar con usted amigos Revuelta así que muchísimas gracias por su tiempo por haber compartido con nosotros el trabajo de el Valle Vicioso la verdad que es muy interesante me gustaría seguir comenzando toda la tarde pero bueno ya estamos con el tiempo Claudio muchísimas gracias como siempre gracias gracias muchas gracias a todos ya nos volveremos a encontrar un abrazo y muchas gracias nosotros hemos llegado al fin de esta charla nos volvemos a encontrar en esta conciencia riojana en cuarentena así que muchas gracias y hasta pronto chau chau Gracias por ver el video.